Estado de Veracruz Por eso se les admira Víctor Alfonso Martínez Nacido allá por la mesa La Pacoya, el municipio De veras es fina pieza Fue muy pobre cuando niño Pero usó bien la cabeza En el año 2005 Se fue pa' Estados Unidos Y empezó a caminar gente Para el país de los gringos Como es muy inteligente Nunca le teme al peligro Desde chico se miraba Que iba a salir adelante Aunque tuvo que pasar Primero como emigrante Hoy en su troca del año Lo miras tras del volante Y un saludo para el compa Mege Y para toda la familia Pérez Y puro bailante viejo Él nos deja de ragar Es un hombre muy parejo Y no le quieran mirar La carita de conejo Porque les puede quemar Porque les puede quemar En un ratito el pellejo Por Río Brago, Tamaulipas Catorce años trabajando Es astuto como un zorro Sentido como el venado Por eso atrás de las rejas Nunca nadie lo ha mirado Pepito ya se despide Con una copa de vino Si quieren cruzar la línea Pregúntenselo a mi amigo La migra no le hace nada Conoce bien el camino Alegre pero tranquilo Cuando se pone a tomar Porque es un hombre derecho Honrado a carta cabal Él no es gaño de pelea Víctor es un semental